Por fin está disponible el tutorial que más me han pedido desde hace años fuera de YouTube Una lámpara de mariposas divina y te enseño la versión más sencilla Cómo trabajar el alambre para armar la pantalla, siempre paso a paso como los tengo acostumbrados Cómo lograr estas transparencias preciosas simil vitrofusión, utilizando la cas vitrales y algo más Te enseño cada detalle para hacer una lámpara para los amantes de las mariposas Y esta es la tercera de tres clases imperdibles, en la primera aprendimos a hacer el cableado y agujerear la botella En la segunda clase decoramos la botella y en esta todo el armado Desde hoy disponible en mi canal con mucho amor Por fin está disponible el tutorial que más me han pedido desde hace años fuera de YouTube Una lámpara de mariposas divina y te enseño la versión más sencilla